Ya son 27 los años que en el Hostal Doña Juana se celebran las jornadas de degustación del bacalao. Durante los fines de semana de marzo y abril podrás disfrutar de nuestra cocina tradicional e innovadora en unas jornadas muy musicales con una selección de distintos temas y estilos. Comienza la ruta del bacalao en Ágreda en Hostal Doña Juana. Puedes hacer tu reserva en el 976-647217 o en reservas arroba hostaldejuana.com ¿Buscas un vestido para una ocasión especial? En Roberto París contamos con cantidad de estilos en nuestros vestidos de ceremonia. Carla Ruiz, Feli Campo, Sonia Peña, Roberto Berino, Teri Ayabar y otras muchas colecciones. Y para completar tu look buscamos el tocado que más se adapte a tu vestido. Búscanos en Calle Estudios número 9. Boutique Roberto París, referencia en moda para cualquier ocasión. El Parador de Soria se encuentra en el Parque del Castillo, un enclave privilegiado sin salir de la ciudad. En sus cuatro salones se puede disfrutar de un exquisito banquete con unas vistas incomparables. Su equipo de profesionales os ayudará a crear una boda única, tanto para vosotros como para vuestros invitados. Porque en el Parador el no no existe. Os merecéis algo único. Deseáis revivir cada abrazo, volver a sentir ese escalofrío en la piel, contagiaros con las sonrisas o las miradas cómplices y escuchar de nuevo en vuestro interior, sí, quiero. Desde Ver y Sentir nos aseguraremos que vuestras fotografías de boda transmitan la espontaneidad del momento y os transporten en el tiempo a través de los detalles. Os habéis pasado meses planeando hasta el último detalle. Para cuando llegue el día, todo ocurrirá muy deprisa. Por eso, vivid cada segundo. Olvidaos de posados imposibles. Ha llegado el momento de ser vosotros mismos. Más que nada. Véalo en Unitoria K, concesionario oficial SEAT en Soria. Bienvenidos a Soria TV, al espacio que estamos dedicando a las elecciones generales de este 2019. Esos comicios que vamos a tener el 28 de abril. Ya se ha iniciado la campaña en este viernes y tenemos con nosotros al candidato por Ciudadanos de Soria al Congreso de los Diputados, que es Saturnino de Gregorio, y a quien le damos la bienvenida también a este plato de Soria TV. Bienvenido. Buenos días, encantado. Es la primera vez que acudo al plato vuestro y muy agradecido de vuestra invitación. ¿Cómo se enfrenta Ciudadanos a estas elecciones después de la legislatura que hemos vivido en estos últimos años? Nos enfrentamos con una ilusión desmedida, sabiendo que vamos a ganar y ante un reto muy importante, sobre todo a nivel nacional, que es poder sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa de una vez y evitar que nos gobierne Torra o Puigdemont o Tegui y que tengamos un gobierno totalmente constitucionalista. Ante las elecciones que vamos a vivir tenemos también un amplio abanico. Muchos dicen que tenemos principalmente cinco, seis, siete opciones y esto hace también que el voto se pueda dispersar. ¿Cómo lleva también esta situación, Ciudadanos? Nosotros lo llevamos con mucha tranquilidad. El voto se va a dispersar. Somos conscientes de que una vez finalizadas las elecciones tendremos que pactar con determinadas fuerzas políticas. Ya nuestro presidente Albert Rivera ya ha ofrecido un pacto, de hecho está saliendo constantemente en televisión, en los medios de comunicación, al Partido Popular. El Partido Popular siempre ha dicho o ha respondido en los medios que era tarde para este pacto y lo único que nos vamos a jugar aquí es quién va a ser el presidente, si va a ser Casado o va a ser Rivera, quién va a ser el partido más votado, porque nosotros no queríamos un pacto antes porque nuestros programas son completamente diferentes. El Partido Popular, de todos es conocido, que está mucho más a la derecha del espectro político nacional. Nosotros somos un partido totalmente de centro, totalmente regenerador, totalmente nuevo y totalmente centrado y mucho más progresista que las propuestas que pueda tener el Partido Popular. Dice el candidato que va a estar entre Partido Popular y Ciudadanos, pero las encuestas de momento a quien dan la mayoría es al Partido Socialista. Bueno, nosotros las encuestas que se cocinan en los fogones de tetanos no las compartimos para nadie, como no las comparten tampoco los medios de comunicación, no de Soria, sino de toda España. Parece ser que me da la risa solo de oír hablar de este tipo de encuestas. De hecho, nosotros creemos que la encuesta más importante son las urnas. Evidentemente son las urnas. Y las urnas, el día de la votación, nos han dado sorpresas como en las dos últimas elecciones que tuvimos. Cataluña. No nos daban vencedores. Fuimos vencedores. Ciudadanos fue el partido más votado en las elecciones autonómicas de Cataluña. Las últimas, las elecciones autonómicas andaluzas. Las encuestas del CIS daban claramente, pero claramente, la mayoría al Partido Socialista. Pues no, estamos gobernando nosotros con el Partido Popular. Ahora sí, en cuanto al Congreso, los dos diputados que tiene Soria, hasta ahora nunca ha habido sorpresas. Siempre ha estado repartido Partido Popular. Pues sí, hasta ahora es así. Pero yo confío, confío y estoy casi seguro de que la gente nos va a apoyar. Y nos va a apoyar en Soria. Nos va a apoyar no solo porque a nivel nacional tenemos un programa, como he dicho, regenerador, innovador, centrista. Sino porque en Soria, entiendo yo, que estamos en una estación en la que pasan pocos trenes. Y lo hago el Simi con la estación real del Cañuelo. Pero estamos en una estación en la que pasan pocos trenes y no nos montamos en ninguno. Y el progreso se nos está yendo de las manos. Nos quedan pocos trenes que coger. No perdamos el último tren. Nos vamos a quedar anclosados aquí. Nos vamos a quedar sin población. Nos vamos a quedar sin oportunidades. Llevamos 40 años de gobierno, como tú bien dices, de diputados. PSOE, Partido Popular, Partido Popular, PSOE. ¿Qué hemos conseguido con eso? A la vista está. Yo no digo que los políticos que hayamos tenido no se hayan esforzado en conseguir cosas por Soria. Y que las hayan conseguido algunas con 20 años de retraso o con 30 años de retraso. No estoy diciendo que el político del Partido Popular o del Partido Socialista no se haya esforzado y no haya trabajado por Soria. Estoy diciendo que los resultados están ahí. La gente los puede ver, los puede ver dónde hemos llegado, qué niveles de población tenemos, qué densidad de población tenemos en la provincia, qué población envejecida tenemos. Confío en que nos den el voto para poder... No digo prometer porque no voy a prometer nada. Para poder trabajar duramente por Soria y sacar a Soria del ostracismo. Darle una voz directa en el Congreso de los Diputados. Saturnino decía también esta noche, justo cuando se iniciaba también la campaña, que no iba a prometer grandes proyectos, que no íbamos a traer a lo mejor una unidad que tenemos en Salamanca. Traerla a Soria en tema sanitario. ¿Qué es lo que concretamente quiere traer ciudadanos? ¿Qué es lo que quiere actuar? ¿Qué políticas quiere implementar en Soria de cara a estas elecciones? En Soria nuestra política está muy clara. Es luchar contra la despoblación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lucha contra la despoblación? Pues evidentemente el primer tema a tocar es industrializar Soria. Crear un tejido industrial potente con unas empresas potentes. ¿Qué nos va a llevar eso? A unas infraestructuras que estamos luchando día a día que sean más necesarias. La primera medida para industrializar Soria es la fibra de alta velocidad que llegue a todos los rincones de la provincia y a todos los rincones de España para que tengan las mismas oportunidades. Después de una industrialización potente, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir lo que he comentado. Vamos a conseguir rejuvenecer a la población soriana y vamos a conseguir que la media de edad nos vaya disminuyendo. Vamos a conseguir dar una oportunidad a nuestros hijos para que no se tengan que ir de Soria porque nosotros, la mayoría, yo tengo dos hijas, una de casi 17 y otra de 16, pues cuando acaban el bachiller se van a estudiar fuera y no vienen. ¿Qué otras medidas vamos a implantar sobre la despoblación? Pues unas medidas generales que tiene el partido a nivel nacional y hago un paréntesis para hacer constar que creo que es el único partido que tiene medidas específicas para luchar contra la despoblación, contra la España vaciada. Mal llamada España vaciada. Porque yo creo que Soria y las provincias que llamamos la España vaciada están llenas. Están llenas de talento, están llenas de oportunidades, están llenas de historia, están llenas de turismo, están llenas de cultura, están llenas de literatura. ¿Qué nos falta? Pues nos falta todos estos temas, unirlos, impulsarlo y dar una oportunidad a los territorios. ¿Cómo se retiene a todos esos jóvenes? ¿Cómo se retiene? No he acabado con la pregunta anterior que la voy a enlazar con las medidas específicas que tiene Ciudadanos contra la despoblación. Las medidas específicas que tiene es muy claro. La igualdad, ¿cómo se consigue en provincias como la nuestra o en provincias como Teruel, como Cuenca? La igualdad se consigue con una discriminación positiva. Una discriminación positiva nos puede volver a ser iguales que el resto de las provincias españolas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a conseguir con una rebaja del IRPF del 60% en municipios para personas que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes y que a la vez tengan una renta igual o inferior a 75% de la media de la renta nacional y esos municipios tengan una densidad de población inferior a 8 habitantes kilómetro cuadrado. Nos va a acoger prácticamente toda la provincia, parece que no, pero bueno, es un impulso a la zona rural lo que queremos hacer. ¿Con qué otras medidas queremos también impulsar a la zona rural? Fortaleciendo a la familia. ¿Cómo fortalecemos a la familia? Pues la fortalecemos equiparando las familias monoparentales y las familias de dos hijos con los beneficios de las familias numerosas. Va todo en conjunto, como puedes ver. Sorprende también una medida de Ciudadanos, de bajar el IRPF a un 60% en municipios de menos de 5.000 habitantes cuando también desde Ciudadanos se quería hacer desaparecer a los pequeños municipios, integrarlos en otros que fueran de un tamaño mayor. ¿Cómo ha cambiado esto? A ver, la propuesta de Ciudadanos era una propuesta, bueno, estamos apoyando a la España rural con estas medidas. No ha cambiado. También somos conscientes de que no pueden sobrevivir los municipios con el tamaño de población que tienen. Hablemos de Castilla y León o hablemos de Soria, si quieres específicamente. Soria. Pero sorprende que si no pueden sobrevivir, se nos está ayudando para que puedan sobrevivir. Sí, pero no quitarlos, sino fusionarlos. O sea, lo que no puede y, bueno, lo va a comprender cualquier persona. Soria, 183 municipios, unos aproximadamente 120 con menos de 100 personas. Tenemos municipios con 8 empadronados. Pero es que además es ficticio, todo el mundo lo sabe, que en los pueblos pequeños, en los municipios pequeños de población inferior, es que muchas veces los que están empadronados residen en Soria o residen en Zaragoza o residen en Barcelona. Es que en un municipio de 20 habitantes empadronados, igual ves esta noche y tienes 4, 3, 5. Entendemos que una medida que también la ha propuesto el Partido Popular en la legislación autonómica es promover la fusión de municipios, no obligar, sino promover e incentivar económicamente la fusión de municipios. L&M Decoración Textil Más de 30 años de experiencia en el sector a la vanguardia de la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. L&M Decoración Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. ¿Ciudadanos tendría un mapa de esa posible fusión? Sí, tenemos unos mapas que hemos trabajado ya desde hace tiempo, porque hicimos unas aportaciones importantes a la nueva ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León, en su momento a través de las Cortes Regionales. Ordenación del territorio que no compartimos por muchos motivos. ¿Cuántos municipios tendría según ese mapa para los ciudadanos? Pues Soria podría tener a lo mejor entre 40, 60 municipios, 80 municipios. No sé, nos podríamos quedar tranquilamente con la mitad de municipios. Pero insisto, no obligar nunca a una fusión de municipios. Incentivar, decir las ventajas, decir los inconvenientes. No quitar a los municipios fusionados su idiosincrasia, su personalidad. No pretendemos eso, pretendemos integrar. Vamos hacia una Europa integradora. Vamos hacia una España integradora. Vamos hacia una provincia integradora. Con 40, 50 municipios en toda la provincia estaríamos hablando, y ya los tenemos, porque es el caso de Arcos de Jalón y San Esteban de Gormaz, de los municipios más extensos de toda la comunidad autónoma. Sí, sí, por supuesto. Bueno, hay también zonas en Burgos que tendrían también una dispersión muy parecida. Pero sí, estamos hablando de municipios con un gran área geográfica. Pero lo tenemos ya. Esto también determina un poco las acciones al tener un área tan extensa para cada municipio. Claro, pero lo tenemos ya. En las fusiones de los años 70 dio lugar a municipios de un área de extensión grande, has hablado de Arcos de Jalón, pero está San Esteban de Gormaz o está el propio Golmayo. Yo Golmayo, por ejemplo, desde la capitalidad hasta la Muela, que es el último pueblo que está en la carretera de la Ventanuda hacia Almazán, creo que hay una distancia de aproximadamente 20 y algún kilómetros. O sea, ya existe la dispersión. Pero en cambio tenemos otras zonas de pueblos que son municipios todos. Por ejemplo, me estoy recordando ahora la carretera que va desde la 234 hasta Deza, Porrendos, La Quiñonería, Caravantes, y son todo municipios. No están fusionados, son municipios únicos con 20, 22, 24. Bueno, la Alameda ya está fusionada a Deza, pero hay un círculo de todos los municipios muy pequeñines. Hablaba también Saturnino de Gregorio de llevar a todos los rincones de la provincia a fibra óptica. Estamos hablando en este caso de los rincones de cualquier punto de localidades con cierto número de población, o precisamente también a esos 183 municipios, que todos tengan esa posibilidad. Los 183 municipios y los 512 núcleos de población que tiene esta provincia. O sea, todos, todos los núcleos de población tienen que tener eso, porque Ciudadanos siempre ha preconizado la igualdad. La igualdad de los españoles vivan en la castellana o vivan en la quiñonería, que hemos hablado antes. Entonces nosotros entendemos que esto es un tema que es vital, vital para cualquier desarrollo. Es que no se puede poner una empresa, por pequeña que sea, en un municipio. Era un tema complicado con las operadoras también. Bueno, pero las operadoras tendrán que pasar por el aro. Se les tendrá que obligar, se les tendrá que financiar o no se les tendrá que financiar. Pero es algo vital, es algo necesario. Pero no ya solo para que se implanten nuevas empresas. Es que las que tenemos ahora, los servicios que tienen son lamentables. Yo tengo un amigo, concretamente con una empresa con cuatro puestos de trabajo, en una zona de Tierras Altas, y me decía el otro día, dice, bien lo que estáis diciendo de la fibra, de tal, pero es que nosotros tenemos unos servicios ahora que nos cuestan mucho dinero. Es que a mí se me va la luz y tarda en volverme cuatro días. Perdón, cuatro horas. Y pierdo mucho dinero. Pero es que el teléfono me tarda en volver cuatro días o cinco días. Y no puedo usar el datáfono, no puedo hacer pedidos, no me pueden hacer pedidos a mi web. Hay que no solo implantar nuevos servicios, sino los que tenemos, mejorarlos mucho. Hablamos también de las mejoras de las infraestructuras, entre ellas, también en la presentación de los candidatos hace unos días, se hablaba de la importancia también de las autovías, pero también se matizaba un poco la importancia del ferrocarril. Se analizaba de una forma distinta, por parte de Ciudadanos, esa importancia del ferrocarril. No como una prioridad, como ciertos servicios ponen algunos partidos, sino de una forma distinta de organización. ¿Cómo es esa organización? ¿Qué proponen Ciudadanos? A ver, nosotros lo que proponemos en infraestructuras es, primero, que no sea una bolsa de caramelos a repartir y a jugar con ella durante el periodo electoral, a quitar caramelos, poner caramelos. Nosotros lo que proponemos es crear un plan de infraestructura serio, a nivel regional o a nivel nacional, y ver las necesidades. Las necesidades reales, Soria, de Burgos, de Ávila, de Salamanca, o de Teruel, o de Cuenca, y que no sea un arma arrojadiza entre los partidos, porque ahora todo el mundo promete. Bueno, y ahora el otro día abren un tramo de autovía en Santiuste. Y bien, y le abren justamente el día anterior al inicio de la campaña electoral. Pero nadie dice que ese tramo de autovía ha tardado 20 años en construirse. ¿De quién es mérito? Del gobierno socialista que está gobernando ahora en la apertura y de mérito del Partido Popular. O mérito del Partido Popular que le inició y de mérito del Partido Socialista. Es que los dos partidos grandes, a nivel de esta provincia, solo se están atacando, atacando. El mérito es mío, la culpa de que esto no se acabe es tuya. No, es que los logros son de los dos y los no logros, que son la mayoría, y el retraso que lleva esta provincia en todos los temas, es también de los dos, es también del bipartidismo, como Dina ha dicho. Si le parece al candidato de Ciudadanos, vamos a hacer un alto en el camino en esta entrevista. Vamos un momento a publicidad y a la vuelta estamos de nuevo con Saturnino de Gregorio, el candidato al Congreso de Ciudadanos. No hace falta que paréis. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay El diseño y la tecnología del nuevo Kia C te permiten tener siempre todo bajo control. Mientras estás en el coche, claro. Nuevo Kia C, todo bajo control. Calidad con 7 años de garantía. Kia, the power to surprise. Concesionario oficial Kia en Soria. Automateo. Para cualquier época del año, Zapatería Cien Pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, Zapatería Cien Pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería Cien Pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, Biomecanics en exclusiva en Soria. En Calle Puertas de Pro número 8, Zapatería Cien Pies. Te esperamos. Estamos de vuelta de publicidad y en esta entrevista que estamos analizando con el candidato al Congreso por Ciudadanos, con Saturnino de Gregorio, también estábamos hablando de toda esa importancia de infraestructuras, de esa importancia también de que llegue también la fibra óptica a cada uno de los rincones y también queríamos siempre analizar las diferentes cuestiones que se están tratando en esta campaña. Se habla mucho de despoblación, se habla mucho de esa fiscalidad, pero muchas veces a la hora de medir los servicios, estamos olvidando una palabra muy importante, que siempre aducen todas las administraciones a la hora de traer cosas a Soria o de que sean esos servicios sostenibles en Soria, rentabilidad. Siempre están esas cuotas, ese nivel de población, ese nivel de ingresos, como excusa para no mantener ciertos servicios. ¿Qué va a hacer Ciudadanos al respecto? No sé exactamente de qué servicios me estás hablando. Siempre en transporte, sanitario, siempre parece que tenemos esas cuotas, hay ratios de población y con esos ratios de población siempre parece que no se puede permitir esos servicios en Soria. Ciudadanos, como he dicho en toda la entrevista y vengo diciendo, siempre es partidario de la igualdad entre españoles, de la no discriminación entre españoles. Y la igualdad significa que todos tengamos los mismos servicios, los mismos derechos, vivamos en un pueblecito pequeño o vivamos en Barcelona, en Madrid, en Valencia o en Zaragoza. Por lo tanto, no somos partidarios de buscar la rentabilidad, sino somos partidarios de que esos servicios se presten. ¿Cómo se van a prestar esos servicios? Pues quizás hay que ser innovadores en la forma de prestar esos servicios. Por ejemplo, sanidad. Sanidad, nosotros somos muy partidarios de que los pacientes que estén en un ratio de más de 50 kilómetros al hospital de referencia más cercano, no se les haga ir y venir 10 veces al hospital para analítica, para rayos, para primera consulta, sino que la persona que vaya en ayunas al hospital tenga preferencia de tratamiento y se le hagan todas las consultas que sean posibles en ese mismo día, para tenerse que desplazar mucho menos. Tenemos que ser innovadores en estos temas. Y cuando, por ejemplo, el hospital de referencia es Valladolid, y un caso que hemos vivido recientemente y que también hablábamos con otros candidatos, el de una persona que vive en esteras de Medinaceli y por unos dolores en las piernas y una falta de sensibilidad, no puede conducir hasta Valladolid, 250 kilómetros. ¿Cómo se tratan este tipo de casos, que es uno de tantos que hay en la provincia? Pues, este tipo de casos, el ciudadano, primero, lo que está proponiendo es una tarjeta sanitaria única, no una tarjeta de cada comunidad autónoma, para que un ciudadano de Castilla y León no sea un extranjero, por así decirlo, entre comillas, en Castilla-La Mancha o en Aragón. ¿Qué propone para estos casos? Me estás hablando de esteras de Medinaceli. ¿Qué vamos a proponer? Hacer convenios específicos con las comunidades autónomas limítrofes para que el ciudadano sea atendido donde más cerca le pide su domicilio, sea Castilla y León, o sea, en este caso, a lo mejor, desde esteras de Medinaceli, Guadalajara, o incluso Madrid. Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Cómo lo proponemos? Insisto, con la tarjeta sanitaria única, para todo el territorio español. En el campo, en el sector agrario, ganadero, en el sector forestal, que abarca tanto desde la madera hasta la resina y, bueno, pues tantas y tantas cosas que se puede aprovechar de nuestra tierra. ¿Qué es lo que propone Ciudadanos? ¿Cómo va a luchar y afrontar la PAC? ¿Qué es lo que va a exigir para el campo de Soria? Bueno, pues vamos a luchar porque la PAC se siga manteniendo, porque los niveles de renta se sigan manteniendo. ¿Cómo vamos a luchar? Una de las medidas que tenemos específicas para el campo es suprimir el impuesto sobre sucesiones en explotaciones agrícolas. Vamos a suprimir también el impuesto sobre sucesiones patrimoniales en toda España y actos jurídicos documentados, porque entendemos que hay una desigualdad de unas provincias o de unas comunidades autónomas a otras, donde el impuesto está implantado, no está implantado, tiene un porcentaje o tiene otro porcentaje. A nivel agrícola lo que vamos a hacer es luchar porque nuestros agricultores tengan los niveles de renta que tienen ahora y porque nuestros ganaderos también. Pero vamos a pedir un esfuerzo a la sociedad en conjunto. Me refiero, cuando he hablado antes del problema de Soria, de la industrialización, me voy a referir específicamente al sector agrario, agroalimentario. ¿Qué queremos? Que el valor añadido de las explotaciones agrícolas y de las explotaciones ganaderas quede en Soria, que no se vaya a otros sitios. Pongo un ejemplo claro. Las industrias de transformación, el caballo de batalla también en estas elecciones. Pongo un ejemplo claro. Tema de granjas de porcino que están tan de moda ahora, con nuevas solicitudes, de granjas nuevas de 3.000 cabezas, de 4.000, de lo que sea. Yo el otro día estuve con la gente de Cuenca. Y tienen el mismo problema, o no es problema. La misma empresa que está operando aquí en Soria está instalando muchísimas granjas también en Cuenca. Pero en Cuenca tienen una ventaja. En Cuenca tienen un matadero industrial que tiene 2.000 puestos de trabajo. ¿Por qué no podemos tener nosotros un matadero industrial? ¿Por qué después de ese matadero industrial no podemos tener la transformación de esos productos en embutido del tipo que sea? En el sector agrario, ¿por qué después de 50 años de ser una zona cerealista buenísima, a nivel de las primeras zonas cerealistas de España, nunca hemos tenido una cervecera, nunca hemos tenido una harinera, nunca hemos tenido una panificadora? Lo que pretendemos es, con el esfuerzo de todos, que el valor añadido de todo el sector primario quede en la provincia. ¿Esas industrias transformadoras van a tener algún tipo de ventaja fiscal aparte del que también se está proponiendo? Eso es lo que tenemos que intentar. Eso es lo que tenemos que intentar. Y diferenciado de otras industrias. Eso es lo que tenemos que intentar. Tenemos que intentar que se recoja una rebaja en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto, en el IRPF sí que está recogido, pero a nivel de autónomos y a nivel de empresas, tenemos que intentar unas rebajas para facilitar la implantación de esas empresas. Dicen los autónomos, los 8.000 de la provincia y toda España, que están hasta el cuello, que tienen muchos impedimentos. De hecho, venimos también siguiendo esas reuniones que han tenido, en este caso una asociación que se realizaba hace poquito, que se creaba, Aupa, y una serie de manifestaciones y de peticiones que han realizado a los políticos. ¿Qué es lo que se quiere hacer a los autónomos? ¿Cómo se les quiere ayudar? Ciudadanos es por excelencia el partido de los autónomos. Es el que desde siempre ha tenido mayores medidas para ayudar a los autónomos. Se les quiere ayudar hasta tal punto que depende de los ingresos, no paguen ni cuota de autónomos. Se les quiere ayudar con otra medida que viene del programa electoral, que cuando vengan de una baja de maternidad o de paternidad, tengan tres años sin cuota de autónomos. Se les quiere ayudar en el sector de la España bateada o de la despoblación en el sentido de que las mujeres y los jóvenes que residan en el medio rural autónomos tengan una exención de sus cuotas durante tres años. ¿Y a los trabajadores? ¿A los que no son autónomos, a los que no son empresarios, a los que no tienen propiedades? ¿Qué es lo que se propone por parte de Ciudadanos? A nivel nacional está muy claro. A nivel nacional lo que se propone es bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Los partidos de izquierda lo que proponen es subir la renta de las personas, de bancos, de empresas grandes. Y nosotros es al revés. Nosotros lo que entendemos es que si bajas los niveles impositivos, la presión impositiva y la presión fiscal, lo que vas a generar es mayores puestos de trabajo. Mayores puestos de trabajo con mayor dinamismo y mayores puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Entonces nosotros no somos un partido que cree en la presión fiscal, sino que cree en una presión fiscal que es necesaria, pero moderada. Le quería preguntar yo también, por último, a Saturnino de Gregorio, por qué todos los espectadores, por qué todos los solianos y solianas deben marcar el próximo 28 de abril la casilla de Ciudadanos, la casilla de Saturnino de Gregorio. Lo he dicho y lo voy a resumir. Lo he dicho a lo largo de toda la entrevista. Primero, porque represento un partido completamente de centro y completamente regenerador y moderno. Segundo, porque Solia necesita alguien como nosotros. Necesita alguien moderado y a la vez que nunca está gobernando, para crear una ilusión por esta provincia. Porque entiendo que los solianos, pues he insistido antes, los partidos políticos habrán intentado trabajar todo lo que hayan podido por Soria, pero los resultados son muy malos. Entonces necesitamos un cambio, un aire fresco y una bocana de aire fresco que traiga alegría, trabajo, industria y juventud a esta provincia. Pues a Saturnino de Gregorio, candidato al Congreso por Ciudadanos de Soria, le agradecemos que haya estado con nosotros. Le vamos a desear, como a todos los candidatos, mucha suerte en estas elecciones, mucho trabajo para Soria y para todas las sorianas y los sorianos. Muchas gracias por venir aquí. Gracias a ti. Pues es Saturnino de Gregorio, candidato al Congreso por Ciudadanos de Soria.